Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, qué bueno pa' bailar Mira, mulata, ay, qué rico pa' cantar Dímelo, dímelo Tócalo, mamá Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, pero, 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 piro pa' Ay, qué sabroso pa' bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez